¡Vamos allá! Muchas gracias por todo. ¡Arriba Perú! ¡Nos vemos en Rusia! Esta noche del 15 de noviembre del 2017 es gloriosa. Volvimos. Estaremos presentes en un mundial después de 36 años. ¡Cantaré, cantando el 15 de noviembre del 2017 es glorioso! ¡Cantaré, cantando el 15 de noviembre del 2018 es gloriosa! ¡Cantaré, cantando el 15 de noviembre del 2017 es glorioso! ¡Gracias!